Comprobamos que efectivamente la demanda de este producto es tan alta que en droguerías en Ocaña ya está agotada. Los tapabocas sí están agotados desde hace rato. No hay en la fábrica, ya no hay existencia. Y acá en la droguería, la mayor parte de la droguería ya no se consigue, no los hay. Los ocañeros están tomando otras medidas de prevención como el gel antibacterial, el alcohol y los paños húmedos. Muchas personas se aprovisionaron y se está a la espera de que lleguen los tapabocas. Normalmente acá lo estamos vendiendo en 400 pesos. Incluso ayer vinieron a ofrecerlos pero para vender a 1.500 pesos. Entonces son costos muy elevados que no... Sí estamos en espera porque se hizo pedido, pero como te digo, las fábricas tienen agotado el producto, entonces no lo hay. El uso del tapabocas es para personas que ya tienen una infección respiratoria. La mejor manera de evitar en gran parte el contagio de estas infecciones es con un buen lavado de manos. El 50% de enfermedades respiratorias se pueden evitar con el lavado de manos constante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!